He vuelto al antiguo, no por nada, sino por comodidad. Y mira, esto está suelto. A ver, ¿me va a dejar por mentirosa ahora? Oh, me ha apagado el ordenador. Vamos a ver, ¿dónde lo puse? Estaba al lado, aquí al lado. Ay, mira, ahora. Mira, cargando. Cargando solo. Lo tengo que dejar ahí. Vamos a ver. Lo debería haber dejado. Es que es curioso, ¿eh? Es que es la chispa, mientras más chispa. Ahí. Cuando pongo la mano. Vale. 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 La onda rebota en el brazo. Rebota en el brazo y le da. O qué puntazo, colega. No, ahí no da la onda. No, ahí no da la onda. Lo mismo he hecho. Ahora. Solo. Y la tele. La tele apagada. Entonces me lo voy a cargar, ya me encargue el ratón, el teclado.